Desde este momento, en la 770 AM, si tú supieras, una hora para compartir la razón de nuestra fe. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy lunes 7 de septiembre en un nuevo programa, si tú supieras, la razón de nuestra fe. Gracias por sintonizar la 770 AM Radio Oriental. A partir de este momento, pasaremos un audio, cumpliendo por derecho de respuesta, conforme al artículo 8 bis de la ley 16.099, en su redacción dada por el artículo 9 de la ley 18.515. Esto es en relación a una nota realizada del psicólogo Álvaro Farías, en referencia a un curso sobre sectas y que de manera marginal, sin ser esto el motivo central de la nota, el entrevistado menciona el caso del curso de yoga que se estaba realizando en la UDELAR. Soy Octav Ferkeluk, profesor de yoga de origen romana, y desde el 2012 estoy brindando de un modo honorario clases de yoga en la Universidad de la República y otros lugares públicos de Uruguay. La asistencia a estas clases es muy numerosa, hay mucho entusiasmo y todos están contentos con el contenido de las clases. Hemos organizado varias actividades, práctica yoga en el aire libre, simposio de yoga para la educación, salud y bienestar. Hay también personas que no se informan suficiente, no tratan de aclarar algunos aspectos fundamentales, y tratan de negar y rechazar lo que no pueden entender y asimilar en su ser. Así como ya afirmé, todo el mundo se sintió muy bien en las clases de yoga que yo impartía en la UDELAR, aún fui alabado por lo que hacía, traté incluso de realizar actividades que despertaban el espíritu patriótico. Evidente que esta acción, brusca, muestra que soy la víctima de un ataque mediático sin precedente, porque es increíble que de repente aparezcan algunas voces que digan que abrazarte es un delito y otras inepcias de este tipo. Además, es imposible que una única persona, que ni idea tiene que es el yoga, quien ni siquiera habló alguna vez conmigo que desencadene todo este escándalo mediático. Acá merece mencionar un proverbio, tira un loco, una piedra y no la encuentran ni 10 sabios. Quiero manifestar de un modo público mi indignación con respecto a todo lo que pasó, porque todos los que practican yoga se preguntan, ¿qué cosas malas hicimos? Porque hasta ahora no se presentó ninguna prueba, todo es un proceso aberrante de intención que no tiene fundamento y está claro que del mismo modo pasó incluso en el caso de la Escuela de Yoga de Rumania. Es importante mencionar que se hizo la evaluación de la Escuela de Rumania por el más grande especialista del mundo y tengo el documento que muestra que Misa, la Escuela de Yoga de Rumania, no es una secta. De este escándalo mediático muchos son los que sufren, no solamente yo y mis actividades, sino que todos los que de un modo u otro están involucrados en estas actividades, simpatizantes de las actividades yoga, porque escuché incluso casos de personas que no fueron más recibidas a trabajar por su posible vinculación con una secta tremendamente peligrosa que funciona dentro de la UDELAR, para citar solo uno de los comentarios más raros que yo escuché en esta campaña mediática. Finalmente, estoy muy indignado de lo que pasa con este curso de yoga en Uruguay. Hay cursos de este tipo en otros países y no pasó ningún ataque, está lleno en el occidente de filiales del curso de yoga de Rumania y no las ataque nadie. Entonces, ¿a quién le molesta que los universitarios practiquen yoga? ¿Y por qué? Le agradezco por su atención y estoy seguro que finalmente la verdad va a salir a la luz, mucho más fortalecida. Gracias. Amigos, nos metemos de lleno ahora al bloque de noticias. Esto es Si tú supieras La razón de nuestra fe